Acabamos de firmar un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y Netflix, con el que pretendemos contar con una de las mayores empresas de entretenimiento del mundo para impulsar en Cartagena el sector audiovisual. Netflix está interesada en promover la creación de contenidos audiovisuales y este Gobierno tiene interés en impulsar el papel de Cartagena en todos los pasos del proceso de creación de contenidos. Cartagena, y lo sabe bien la responsable de políticas públicas y relaciones institucionales de Netflix, ha sido históricamente escenario para rodajes de producción nacional e internacional y ese es un campo con gran capacidad de desarrollo. Además, somos sede de la Universidad Politécnica y la tecnología es cada vez más importante en la producción audiovisual. Finalmente, están los creadores también, actores, guionistas, directores, cuyo trabajo, además de la tecnología, están ellos, debe recibir el impulso necesario para que Cartagena, toda la comarca, la región, sea un buen lugar para la creación. Cartagena aspira a liderar el sector y por eso verán que desde aquí queremos impulsar iniciativas de carácter regional. Hemos tenido la fortuna de contar con un gran aliado para comenzar a recorrer este camino. Hemos tenido la suerte que Netflix firme hoy en Cartagena su primer acuerdo con un ayuntamiento de España. Con este acuerdo que firmamos, Netflix participará en la formación, en el asesoramiento de todos los profesionales audiovisuales mediante lecciones magistrales, insisto, en colaboración con todo el trabajo que ya se está haciendo aquí en nuestra ciudad. De hecho, me gustaría mencionar como documentos claves que marcan el camino y la hoja de ruta hacia la que nos dirigimos. En nuestro primer plan estratégico de turismo 2021-2025 ya aparece, incluimos el desarrollo de Cartagena como destino de producciones audiovisuales. Y hace muy poco, cuando conseguimos los fondos turísticos de sostenibilidad, también hay un eje importante que es Cartagena Creativa que potencia el desarrollo de estos contenidos audiovisuales. Netflix estará presente en las actividades del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que es uno de nuestros buques insignia. Netflix pondrá su conocimiento y su prestigio al servicio de un nuevo concurso de cortos dirigido a estudiantes de la región. Y el vínculo, como no podría ser de otra manera, será también con el Festival Internacional de Cine. Mediante este convenio respaldaremos a nuestros creadores, a nuestro Festival de Cine, y aprovecharemos el conocimiento de Netflix para mejorar la formación de futuros profesionales del mundo audiovisual. Es un acuerdo que nos permite abrir un canal de comunicación directo con un gigante de la producción audiovisual para tener la ayuda y el asesoramiento de una gran empresa en todos nuestros proyectos para desarrollar estas capacidades de Cartagena en toda la cadena de producción audiovisual. Es un verdadero honor poder participar de esta firma de protocolo que, como bien decía la alcaldesa, es un trabajo que iniciamos ya hace un tiempo con alguna visita a Cartagena y quiero agradecer muy especialmente que nos hayáis brindado la oportunidad de colaborar con vosotros, alcaldesa Noelia, y por supuesto también dar las gracias a Juan Luis Pedreño que es un gran embajador de la región de Murcia y especialmente de Cartagena. En Netflix lo más importante son las buenas historias y cuando llegamos a España teníamos muy claro que llegábamos a España y que queríamos mostrar la diversidad geográfica, la diversidad cultural de nuestro país y no limitarnos a determinados lugares. Y precisamente este protocolo es reflejo de ese fin. A través de este protocolo trabajaremos de manera conjunta tanto en materia de formación, a través de becas, a través de clases, a través de colaboración también con los centros formativos de la comunidad y de la ciudad. Trabajaremos también con el Festival de Cine Internacional de Cartagena. También promoveremos en colaboración con el Ayuntamiento y el Festival el concurso de cortos y cualquier otra actividad que tenga cabida dentro de este acuerdo de colaboración que iniciamos y con el que nos sentimos muy contentos y muy honrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!